ahora hay tres conceptos que es importante diferenciar primero tenemos que la planeación consiste en desglosar el proyecto en actividades estimar los recursos el tiempo y las interrelaciones entre las actividades en eso consiste la planeación decimos entonces bueno para construir la casa hay que hacer estas actividades necesitamos para eso estos recursos se dura tanto tiempo estas son las actividades que hay que hacer primero pero además de planear queremos programar cuando programamos detallamos fechas de inicio y terminación entonces decimos bueno si esta actividad se inicia el día de hoy y dura tantos días en realizarse bueno su fecha de terminación será esta otra y el control que consiste entonces en obtener información sobre el estado actual del proyecto y realizar posibles trueques cuando surgen dificultades es decir el control consiste en ir verificando que se esté cumpliendo con lo planeado y lo programado y en establecer las acciones correctivas cuando se esté desviando de esa planeación y esa programación hay diferentes herramientas para realizar la planeación la programación y el control de un proyecto una de ellas que vamos a mostrar ahora más adelante son las gráficas de gantt tenemos también los modelos de redes donde hay redes deterministas del tipo cpm o método de la ruta crítica redes probabilistas del tipo pert que significa técnica de evaluación y revisión de programas y existen también otras técnicas que se pueden utilizar para planear y programar un proyecto